En silencio He sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar Que pesar Sin un que dado motivos no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal En silencio He sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar Que pesar Sin un que dado motivos no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal Si esa es la vida La que nos marca el camino que debemos recorrer Para mal o para bien A mi me tocó esta ruta y que le vamos a hacer Música Música Soy sincero Aunque tengo mil defectos no soy el hombre perfecto yo tan solo soy normal Que será Y hasta me han sorprendido por ser humilde y sencillo me han querido maltratar Música Para mal o para bien A mi me tocó esta ruta y que le vamos a hacer Música Hermano mío Música Música Yo sé que te sientes cansado y estás confundido Música 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 Oye ministro Oye ministro pelea Aunque tú sientas que Satán se levanta Yo sé que no es fácil ver como los tuyos te dan la espalda Música Música Y te has sentido muy sola la victoria conquista Música Pues sé que a veces has pensado terminar con tu vida Música Pero Dios es tu alternativa Música Pues yo comprendo lo que estás pasando hoy También lo he pasado yo Que se me acaban las fuerzas Música Pero te digo Música Hermanas fuérzate al llegar Música Férzate al llegar Sé que no es fácil caminar Música Pero Dios es tu fortaleza Música Oye hermano mío Música Música No te rindas en la batalla Música Oye ministro pelea Música Aunque tú sientas que Satán se levanta Música Oh yo sé que no es fácil ver como los tuyos te dan la espalda Música No pero no te detengas no te rindas en la batalla Música Música No te rindas en la batalla Música Aunque sientas la tormenta Música Música No es fácil ver como los tuyos te dan la espalda No, no, pero no, pero no te detengas No te rindas en la batalla Pelea, 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 pelea No te rindas en la batalla Pelea, 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 pelea